Hola chihuahuancos y Anades Bienvenidos a este nuevo video de Lucky Dog ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Oh claro, claro, ese maldito viejo de bondone Ha maltratado a nuestro queridísimo Julio De recordarlo me da ganas de Hacerle así, agarrarlo del pescuezo Y matarlo también con mucho, mucho sufrimiento Pero bueno, hay que continuar Porque creo que Iván llegó Hecho una furia Veamos qué le pasa a este cuate ahora Espero que le hagan bullying Para divertirlos un poco Parece que también a Iván le pasó varias cosas hoy Justo cuando apenas terminamos el intento de ataque Además, tener que encargarse de su territorio De las prostitutas del barrio rojo Al mantener esas áreas limpias de las bandas Y no poder hacer cualquier negocio Iván se queja como si estuviera en un programa de radio Que habla sobre él, dejando volar sus emociones Por último La reunión continuó escuchando las quejas de Iván Al terminar regresamos a nuestras habitaciones Y lo primero que hago es ir directamente al baño Giro la perilla de agua caliente Y el agua llena la bañera Y luego obligo a Julio a meterse al baño Mientras la bañera se llena Busco algo de ropa limpia Y pensar que yo Quien es el que odia mas tomar un baño De todos del CR5 Termine por tomar un baño casi todos los días Pero hoy sí que necesito uno Doy un suspiro al enterrar mi nariz sobre mi ropa Oh, recuerdos sangrientos Excelente Recuerdo todo lo que sucedió Y yo estaba allí De pie en medio de todo Pero no hay olor de sangre en mi ropa Tal vez mi nariz solo esté insensibilizada O algo así Pero si no tomo un baño por causa de mi estado de ánimo Sentiré como un desagradable líquido estuviera empapando mi cuerpo por todas partes Y me impediría conciliar el sueño De más Hola Julio ¿Te gusta el baño? He salido Julio Julio sale del baño envuelto en vapor y calor Su cuerpo Todavía húmedo Está cubierto solamente por una toalla de baño suave y esponjoso Oh Solo con una toalla ahí Oh Mi modo perverso está encendiendo Tras solamente imaginar el cuerpazo de Julio Oh No 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 ¿Puedes pedirle el comida? Si ¿Puedes pedirle algo para cenar? Perdón Pero ¿Podrías pedirle algo para cenar? Si ¿Puedes pedirle algo que... ¿Puedes pedirle algo? ¿Puedes pedirle algo para cenar? Si ¿Hay algo que quiera? ¿Puedes pedirle algo para cenar? ¿Puedes pedirle algo para cenar? Te lo dejo a ti Me desnudo y tiro la ropa en el baño lleno de calor y humedad Enjuagándome a mi mismo con una ducha suficientemente caliente como para picar Trato de lavar esos recuerdos negros y rojos de mi mente pero... El ver a Julio allí de pie incluso ahora me hace temblar Eh... Ah perdón creo que leí un poco antes Ja 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 Me salté más bien Fue imposible Mierda El pensar... El pensar... El pensar que fuera un hombre tan débil todos los cuerpos de nuestros enemigos La sangre El que debía hacer una gran vista Pero... Al ver a Julio allí de pie, incluso ahora me hace temblar ¿Lo mismo pasará mañana de nuevo? Puede que mi cordura termine por romperse Al fin me calmo después de haber tomado un baño tibio O más bien hasta que me cansé Y por último el ruido de mi cabeza se calmó En algún momento la mesa de la habitación estaba llena de comida Que trajo el servicio de habitación Rodeando a Julio Estuvimos comiendo por un momento sin hablar Hay algo que quiero preguntarle a Julio Pero de seguro será un tema que podría molestar a Julio E incluso a mi Haciendo que nuestro apetito se fuera Pongo los utensilios a un lado después de haber terminado de comer Y bebo suavemente de mi café Oye Julio Julio ¿Tú siempre has tenido esa clase de relación con tu abuelo? ¿Habríamos preguntado algo incómodo? Julio no te vayas a incomodar ni nada Pero es que ese maldito viejo de tu abuelo si se pasó de lanza contigo Julio ¿A poco siempre has sido así contigo desde que eras un niño? No puedo creerlo si es verdad No, no, no Lo mato Lo mato Hoy te estuve viendo Y como supuse eres increíble Julio Es lo mismo que me he estado preguntando Desde que vi que ese pinche viejo empezó a golpear a Julio Aparte de que lo pensé en matar Y aún así Ese abuelo ¿Qué es lo que le disgustó de ti Julio? No es que no es un maldito 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 Aunque sea bueno para matar a las personas Así no debería de ser No es algo que un hombre de familia Bondone debería de ser Sin palabras Qué mal He entrado en un tema de indiferencia Además no se trata solo de este indiferente Julio Aquel viejo Bondone ¿Es tan indiferente? ¿Qué es lo que le disgustó de ti Julio? Temo No se trata solo de esto Oh cosita Su carita Julio Pero Eso es lo único que puedo hacer ¿Desde qué momento? En la mano de Julio se encuentra balanceándose un cuchillo Mejor dicho ¿Desde dónde salió? Julio solo tiene puesto una toalla Un pensamiento sorprendentemente estúpido atraviesa mi mente Y yo vio que no debe de tratarse de eso Pero ¿El cuchillo salió de su cuerpo como si fuera el sudor? No se trata solo de eso No se trata de eso No se trata de eso Nosotros somos mafias ¿No? ¿No es así? Sí 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 Sé que Julio es de sangre italiana al 100% Por lo cual utilizo la palabra mafia En vez de la cosa nuestra Yo todavía no logro entender muy bien eso de la cosa nuestra Si se ha hecho un cuchillo Eso es lo que sea Es un cuchillo No se trata de eso 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 ¿Por qué no hay hombres como él en la vida real? ¿Por qué? Jeje Bueno, tal vez lleguen asesinos o así bien culeros Pero no tienen la personalidad de Julio ¿Por qué? Jeje Ok, ya me calmo Jeje ¿De qué? Jeje 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 Porque Enseñor Jan Me ha reconocido Reconocer Si hay alguien aparte de mí Que ha visto eso Y todavía dice que es un inutil Entonces me gustaría ver a los ojos a esa persona Cualquiera que ni Cualquiera menos que sea ese viejo No tenemos opción más que hacerlo, ¿no? Sí Ah, sí Julio asiente con la cabeza como si hubiera aceptado todo lo que le dije sin ningún pensamiento profundo Suspiré y dejo a un lado mi taza de café dirigiendo mi mirada hacia el techo Julio, ¿le tendrá miedo a ese viejo? A decir verdad, hay un montón de niños por ahí que han sido golpeados por sus familiares y han resultado ser bastante raros por causa de eso y he visto a muchos de ellos Pero, referente a Julio, siento que es algo diferente Definitivamente, Julio le tiene miedo a ese viejo pero a la vez, siento que eso no es todo Mañana, me pregunto qué clase de locuras hará O bien, ¿será solamente una sencilla masacre? O... Por alguna razón, como que no tengo ganas de beber alcohol ¿Quiere que encargue algo dulce para usted? ¡Helado! ¡Helado! ¡Chocolate, por favor! ¡Helado! 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 El diario dulce como que no es muy bueno Julio dando un suspiro se levanta de su asiento Con solo ese movimiento hizo que me sorprendiera Después continúa como si estuviera avergonzado o molesto Julio camina hacia su ropa que dejó puesta en uno de los muebles Deslizándose como el viento y regresa directamente Entonces, deja algo sobre la mesa ¿Yarimasuka? ¿Eh? ¿Quieres? ¿Qué sacó de su ropa? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Lo que dejó encima de la mesa es un paquete de medicamento en polvo Los hombres viejos suelen engullirse eso cuando tienen indigestión No, después de un instante me doy cuenta Son drogas Aunque no puedo decir Que... ¿Qué tipo de drogas son? O... O... ¿Qué tipo de drogas son? ¿Pero lo haces? ¿Pero lo haces Julio? ¿Pero lo haces Julio? ¿Pero lo haces Julio te drogas? What the fuck? Ah, no, pues no mucho Lo usa Pero el rostro de Julio nunca ha lucido como huido Parece que su lado peligroso no es culpa de las drogas Pensé que ayudarían para cambiar El ambiente Lo dices como si fuera fácil Nunca imaginé que después de hablar de dulces terminara por invitarme droga ¿Qué debería de hacer con esto? ¡Oh, shit! ¡Decisiones! Mis queridas cachorritas, ha llegado el momento de más decisiones ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tomar uno O negarse Con un no, absolutamente no Tomar, no, absolutamente no Tomar, no Tomar, no Tomar, no ¡Oh, shit! Hay que recordar Las drogas son malas Así que voy a dar el ejemplo No, absolutamente ni madres No, espera, espera, espera Las drogas son malas Las drogas son malas, absolutamente no Después lo tiras son malas Después lo tiraré en el inodoro No, no 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 Lo tiraré en el inodoro Ah, otro flechazo Julio es como un niño pequeño Que solamente va a hacer las cosas que él ve Como que aprendiendo por solamente observar ¡Ay, Julio! Entonces, no hay que tomar drogas para que Julio también no las tome A Wibis Decisión correcta ¡Yee! Si el señor Jan se niega Entonces Yo tampoco la usaré Ah, eso es bueno No hay que ver a ese fuerte Julio Que no hay que ver a ese fuerte Julio No hay que ver a ese fuerte Julio Eso sería mejor El ver a ese fuerte Julio moviéndose todo oído No me gustaría verlo Disculpeme Al pensar por qué se disculpa Me doy cuenta de que puede que Julio Lo haya hecho cuando estaba solo Lo más seguro Pero no hay rastro en su aspecto De que lo haya hecho Su lado peligroso debe de ser por otra razón Eso es bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por cierto ¿De dónde sacaste esa droga? ¿La obtuviste por parte de Luchino? Esperense, esperense, esperense ¿Luchino vende droga? What the fuck Luchino, tengo que verte en tu ruta Como que vendes droga Bueno, es mafioso No siempre van a ser puros No, nunca son puros los mafiosos, de hecho No Uchino es ¿Qué? Bueno No Es nuestro ¿Uchi? Ah Bondone ¿Nuestro? Ah De la familia Bondone Sí Capodal del salto Sike El jefe del salto No se te puede hacer negocios con las drogas, pero es imposible prohibirlo por completo. Solo una parte de los capitanes y directores están autorizados para manejar eso. A decir verdad, el jefe probablemente le hubiera encantado erradicar completamente la droga, pero sinceramente es imposible, definitivamente imposible. De hecho, hacer que todos la erradiquen sería imposible. Si nos descuidamos y reprimimos mucho a los chicos, ellos terminarían muertos por tanta droga y las personas sacarían su astucia para tratar de traficar con ellas y venderlas. Es decir, querer terminarnos peleando entre nosotros y con los del GD. Eso estaría mal. Entonces, si no, es que no se ha hecho nada. Ah, entonces lo que me hicieron es el don de Bondone, ¿no? ¿Luchino, eh? Él es muy estricto a lo que se refiere con su negocio. Oh, entonces el quien te lo da es ese viejo Bondone, ¿verdad? Sí. El ruto de Luquino es un poco más del norte de Asia, Indos y Shamb. Es un poco más de un par de distrugio. Muy bien. El gobierno de Bondone es de Colombia a Secretaría de Distribución. Genial, hasta tienen sus territorios de distribución. Sí, las rutas de distribución de Luchino son el sudeste de Asia, India y Tailandia, dándolas en pequeñas dosis. La familia Bondone las importa directamente desde Colombia. ¿Eh? ¿Y los inspectores? ¿O la inspección? ¿Hay una inspección? La familia Bondone participa en la alianza de las frutas en América del Sur. Podemos importar las drogas junto con la piña y los plátanos. Hay muchas maneras legales de hacerlo. Es algo... Creo que he escuchado algo muy malo. Eh... como que siento que he escuchado algo muy malo. Ya veo. Creo que ahora puedo entender una de las razones por la cual el viejo Bondone tiene tanto a su favor. ¡Las putas drogas! ¡Dios! ¡Drogas! No, díganle no a las drogas. La importación en América del Sur. Hay una corporación... Hay digo, corporación de plantación de frutas donde básicamente las grandes empresas mantienen aliados de arriba. Eso es lo que es la alianza de fruta. Es en este negocio en donde todos los ricos y senadores se unen. Y la familia Bondone también está dentro de ella. No solo se meten con el dinero, sino también traen las drogas. Si la droga se vende a la intemperie, surgirá mucho dinero. Tanto para poder hacer que Bernardo se jale más su cabello por la preocupación de las finanzas del CR5. ¡Jajaja! ¡Probe Bernardo! ¡Lo vamos a dejar calvo! Tal vez eso es lo que el viejo Bondone quiere. Si es así, nosotros, los cinco capitanes que somos los que tienen la confianza del jefe del salto, seríamos nada más que un obstáculo en su camino. El viejo Alessandro ha estado manteniendo un control estricto sobre ese oficio, en especial en el manejo de drogas. Y nosotros, los cinco capitanes, seguimos su voluntad. Si no estuviéramos aquí, lo más probable es que el negocio de las drogas crecería aún más alto debido a ese viejo, que trataría de abocar su zona en Chicago para así extender su fuerza y tratar de arrancarnos el poder. Creo que esa razón sería más que suficiente para querer hacernos desaparecer. ¿Qué? 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 Algo dentro de mi mente se iluminó. Hay algo que me preocupa de esto. Algo está mal. De alguna manera, hay algo que no encaja. Entonces, ¿por qué Julio es un capitán? ¡Oh! Buena pregunta. El que convirtió a Julio en capitán fue... Es cierto. Fue el viejo Alessandro. Es cierto. Es cierto. Es un capitán. Es cierto. Es que Julio se lo hiciera como ser... Es como si le hubiéramos quitado a Julio. Oh, ya. Ey, Alessandro no es nada tonto entonces, eh. Entonces, ¿qué sería como una de las razones por la cual convirtió a Julio en capitán? Para arrancarle el poder que tiene Bondone en Julio. Oh, interesante. Jean-san. Señor Jean? Eh, ¿qué te pasa? Eh, no, no es nada. Es una teoría mía, o más bien, si pienso en la indiferencia en que lo trata, entonces sería un bingo. El viejo Alessandro convirtió a Julio en un capitán para mantener en control a Don Bondone. Oh, mira nada más. Yo creo que la teoría de Jean es cierta, algo me lo dice, no sé por qué, pero ha de ser eso. Y al mismo tiempo, lo hizo para proteger a Julio. Siempre y cuando Julio sea un capitán del CR-5, no habría manera que lo dejara participar en el negocio de las drogas. Alessandro, estás ganándote mis más sinceros respetos. Y eso que no ha salido. Lo que en verdad quería hacer ese viejo Bondone era utilizar a Julio por su propia habilidad, en vez de su posición como capitán. No importa la cantidad de dinero o el poder político que tenga, en la familia del CR-5 las órdenes del jefe Alessandro son absolutas. No hay duda de que por eso ese viejo odie tanto al jefe. Es increíble. Joder. Ese viejo en verdad que sabe cómo hacer las cosas. Es increíble. Sí, Alessandro es increíble, la neta. No, por nada es el jefe de los jefes. ¿Ese viejo, hasta dónde ha pensado las cosas? Y aún así, ¿por qué tiene que saltar en este momento? Si yo fuera el líder de la familia Bondone, sería capaz de eliminar el tráfico de drogas. Lo siento. Sí, que lo dijo. ¿No será que me dice eso solo porque a mí no me gustan las drogas? Y que solo por esa razón, él tiraría un negocio que vale unos cien mil millones, ¿verdad? Mira, conociendo a Julio lo más seguro te está diciendo eso, Jan. Porque realmente a ti no te gustan las drogas. Pero lo más seguro sea eso. Bueno, vamos a pensar en eso en unos diez años de nuevo. Para ese entonces, Julio, serás el líder, ¿verdad? ¿Puedo ser yo? ¿Verdad? ¿Verdad? Me pregunto si podré hacerlo. ¡Verdad! ¡Latira! ¡Qué mal! Creo que me he golpeado muy fuerte a mí mismo, que ya quiero hasta llorar. Así como que cuando el momento en que te pegas a ti mismo con tus propias palabras. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A siempre! ¡Julio, deja de estarme macando! ¡Ay, esa sonrisa! ¡Ay! ¡Es hermosa! ¡Estará bien! ¡Yo siempre estaré a su lado! ¡Wow! Este bastardo, lanzando esa sonrisa brillante que es lo suficientemente brillante para hacer que una chica caiga muerta a sus pies en un instante. Diciendo algo tan embarazoso como si nada. Y además se lo dice a un tipo como yo. ¡Ah, por Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a ir al día de pronto! ¡Julio! ¡Escremio y Dolce! ¿Dónde está bien? Entonces... ¡Vayamos a hacer una celebración anticipada! Julio, ¿qué prefieres? ¿Helado o dulces? Y... Jan-san no... I-ho-ren... Ok, creo que ya murí dos veces. Me he revivido otra vez. Ay, Dios. Es que... Ay, esa sonrisa, ¿a poco no... ¿A poco no le llega aquí, aquí? Así. Así como flechazo. Ay, a mí sí me llega, perdónenme que chorritas, pero a mí me llega y mucho. Ay, ¿por qué no existe Julio en la vida real? ¡Quiero un Julio! ¿Me lo regalan? Si existiera, claro. Qué triste, pero hay que aceptar la cruda realidad. Lo que prefiera el señor Jan. ¡Ay, qué bueno! Eso significa que serán ambos. Jan, no tienes vergüenza, ¿verdad? ¡Goloso! Jan es goloso, goloso y glotón. En fin. Esa noche llamamos al servicio de habitación para que nos trajeran una montaña de cosas dulces, y nosotros dos tuvimos nuestra fiesta. Disfrutamos del mejor dulce mientras tuvimos una agradable charla. Si viviendo así, antes de que termine haciéndome gordo, puede que termine muriendo de una enfermedad. Pero eso no importa. Por decir algo, sería que tengo un presentimiento. Esto es lo mismo de siempre, todos los días de mi vida, las he vivido como si estuviera en un escenario, sabiendo que hay un límite de tiempo con esta persona rara que está conmigo. No lo presiento en mi mente, sino que lo siento en mi estómago. Y siento que este presentimiento está en lo correcto. Es por eso que yo... ¿Que tú qué, Jan? ¿Que tú qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Dio! ¿Qué es esto? Eh... Me he perdido de algo... A ver... Aquí Yuri hoy ya no deben de estar, por supuesto porque están acostándose a dormir en el hotel. Entonces supongo que ha de ser esa misma hora, pero en el otro lugar. Es el lugar en donde se hizo la masacre, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los GDs ya vieron los cuerpos. Veamos sus reacciones. Subordinado del GD1 ¡Mierda! ¿Qué es esto? Subordinado del GD2 ¡Todos han sido asesinados! ¡Hack! ¡Mierda! ¡Otro iba! ¡Macaroni! Subordinado del GD3 ¡Joder! ¡Mataron a todos! ¡Malditos esos macarrones! ¿Cuáles macarrones? Se supone que es algún insulto italiano porque no lo entiendo. En la oscuridad de la noche, varios, varias sombras de hombres musculosos se mueven. De vez en cuando, una linterna parpadea e ilumina el suelo. Los pies de los hombres cavan profundas huellas en el fango, formado de la suciedad y la sangre que aún no se había secado. ¡Boss! ¡No se ha ido a Max! ¡No se ha ido a Max! Subordinado del GD1 ¡Jefe! ¡Incluso también han eliminado a Max! ¿Qué es esto? ¡Uso! Subordinado del GD2 ¿Qué, pero qué, 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 qué es esto? ¡Debe de ser una broma! ¿No, nada? Subordinado del GD3 ¿Pero qué, qué, qué carajos? ¡No es un jugo! ¡No es un macho y un shotgun! ¡No es un macho y un macho! ¡No es un macho! ¡No es un macho y un macho! ¡No es un macho! Subordinado del GD2 No fue con una pistola Ni fue con una ametralladora o una escopeta ¡Todos ellos fueron asesinados por un cuchillo! Subordinado del GD1 ¡Es imposible! ¡Deja de decir tonterías! Los hombres tropiezan Casi haciendo que sus armas y linternas cayeran El olor de la podredumbre El barro con sangre El hedor a muerte Y la muerte inundando la habitación Cuando los hombres estaban por huir del lugar ¡¿Qué te caes? ¡¿Qué te caes? ¡¿Qué te caes?! ¡Este chingas domo! ¡¿Qué te caes?! ¡¿Qué te caes?! Y ha aparecido un nuevo personaje para todos ustedes, cachorritas Este nuevo tipo se llama Bakushi O como lo pronunciarían en japonés Bakushi Bakushi se pronunciaría Pero realmente se lee Bakushi Pero bueno, trataré de decir como los japoneses le llamarían Bakshi Ok Hola Bakshi ¿Por qué están temblando basuras? No sé por qué tienen extraño aire, Iván O soy yo No sé, pero se parecen un poco En los malhablados Enfrente de esos hombres Una sombra grande se para frente a ellos Subordinado del GD-1 Jefe Mire todo esto Joder, mierda Ah, ah, ah No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé Ah, ah Masacraron a todos Hasta trataron con mucho cuidado el trasero de Max Que los jóvenes deberían hacerse un lado, ni que nada ¿Qué es un chico de chico? No sé No sé Pero ¿Por qué han venido a los jóvenes de Max Que ellos? ¿Por qué han venido a los jóvenes de Max? Subordinado del GD-2 Esos malditos bastardos italianos Pero ¿Por qué esos bastardos fueron tras Max Cuando él apenas había llegado a la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero! ¡Pero! Subordinado del GD-3 Y sobre todo ¡El que mataran a todos! ¿Qué significa esto? ¡Joder! ¡Maldición! No sé 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 Subordinado del GD-1 Subordinado del GD-1 Decir que se moja No sé 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 ¿Qué? Creo que este Maxi es un poco más grosero que Iván Jajaja Jajaja Bueno Hay que conllevarlo Nada de agujeros de trasero ni nada Entre nosotros hay un maldito traidor Un bastardo que ha estado jugando al compañerismo con algún jodido italiano Subordinado del GD-1 ¿Un traidor? Subordinado del GD-1 Subordinado del GD-1 El hombre quien es el jefe del grupo escupe en el lago sangriento y con la punta de su sucio zapato empuja a los cadáveres por los lados haciendo que se ensucien más Esa es la piel 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 Jajaja Esa es la piel Ok Dije que se parece un poco a Iván Pero también tiene algo de parecido a Julio Es como una fusión entre Iván y Julio What the fuck con este tipo Bakshi Dice A este tipo le dieron por su garganta A este también E igualmente a este Y a este tipo le dieron en la arteria de sus piernas Y a este otro tipo le dieron directo en el corazón Esto si que es una obra de arte Ok U.. U.. Uso da Haliere Coizera U.. 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 Debe ser una broma Es imposible Que todos ellos hayan sido cortados con un cuchillo Max Y el Max Vaya que fue ejecutado desde la parte posterior Pero no te pone a pensar que fueron algo compasivos Si fuera yo Si fuera yo Hasta los huesos hubiera dejado desnudos Pero... Ese Max Con un cuchillo Con un cuchillo Con un cuchillo Y además fueron dos Eh.. No.. Fue solamente un bastardo quien lo hizo WTF ¿Qué pedo contigo Bakshi? ¿Cómo sabes que fue uno? Que mierdas Este güey se se ve que es un cabrón Eh? Ha.. Haliere He.. 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 Es imposible Por.. Por.. Esos tipos tenían pistolas He.. 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 Ah.. Ah.. Que pedo contigo Bakshi? Estas medio loco? He.. P.. Pus.. Subordinado del GD1 J- Jefe? Jefe? Jajajajaja Lazajajaja Estas son tan gigantescas Tantzimo Tantzbo Creo que era diferente Pero no Road Estos tipos sí que me han puesto de buen humor Y yo que pensaba que esta ciudad no tenía nada de emocionante Un tipo con buenos modales en la mesa Y una rata apestosa Parece que las cosas por aquí se pondrán divertidas Ey, ¿cómo sabes que quien mató a esos tipos tiene buenos modales? What the fuck contigo Bakshi ¿Eres un vidente o algo así? ¿Qué mierdas? Mir no entendió Ah, cabrón Cuarto día Uy, estamos en el cuarto día Buenos días Oh, puto mundo de mierda Nuevamente hoy será un día en Dayban Donde mataremos a los del GD Qué bella manera de despertar Me encantó eso Buenos días Oh, puta mierda de mundo Ay, no manches Me encantó eso Oh, de nuevo Bernardo está ocupado Ey, Bernie Sé que tienes mucha chamba Bernardo se encuentra sentado en su escritorio en su sala Con todos sus teléfonos sonando sin parar También hay en la sala un sinnúmero de subordinados atendiendo las llamadas Bernardo tiene a alguien que lleva una bandeja de café que fue preparada previamente Bebemos algo del café que ya está un poco frío Entonces... Pues entonces nada, pues hasta aquí lo dejamos Ja, ja, ja Bueno ¿Qué capítulo? Hablamos un poquito con Julio Y más dulces Y más dulces Y party por... Oh, pate cabello Y party por adelantado Para festejar Ja, ja Y luego la aparición de un nuevo personaje Bakshi Muy bien Yo no conozco mucho a ese Bakshi, la neta Y como ya tiene mucho tiempo que desde que jugué este juego realmente casi no lo recuerdo Así que para mí va a ser una sorpresa saber qué pedo con ese cuate ¿No hay ruta nueva? Ok, no Creo que no hay ruta con Bakshi acá Bueno, pues Hasta aquí le paramos Espero que les haya gustado este video Y nos estamos viendo en el próximo Que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde Hasta luego Bye bye Bye